Espero que me hayan maniado cuenta... Algunos naces en el sitio. Nosotros estamos en el sitio, de hecho. Pero hay otros que no... Si me hace ruido, no te avisa si es defensor o atacante. Es un peligro. Yo estoy buscando la cámara. Están atacando la... Si que ya no llego, transportame. Como carajo, abajo por acá. Nooo, me equivoqué botón. Me equivoqué botón. Encima eligieron el... Uno de los pocos más de los mapas. No sé si es prácticamente el único donde vos podés arrojar el dron a un lugar donde no existe el mapa. En todos los demás mapas no podés hacer esto. A lo mejor en el japonés, que también es una torre. Que tiene la pagoda arriba de todo. Me voy abajo. Que abajo por ahí hay más... Vinieron más abajo que arriba. ¿Quién sos? ¿Vos sos? ¿Vigilio? Me llevo el warden. Bueno, vale. Yo no me acuerdo. Va a venir una jing, seguro. Mira lo que es ese Oric, papá. Tremendo, ese Oric, boludo. Es hermoso. Creo que el secreto es meterse en una capa y esconderse hasta que aparezcan. Sí. Sí, obvio. Sí. Sí, obvio. Sí. Un poco acá. Esa estaría buena ahí. Bienvenidos a la Taverna de Tau, donde la calidad del mundo se encuentra la valor de la distancia. Ahí los escuché. Verte de seguridad de seguridad de seguridad, detectada. Atacos localizados por defender unites. No dejé en la nave. No, 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 no. El dirigiro ya lo dejé, frato. Verte seguridad de seguridad de seguridad, atacando unos a los regiones suspendidos. Las tres, o una sola. O dos. 2 de tres. Ahí está. La de estas unidades están despejadas por seguridad de la defensa de seguridad. Los equipos de defensa han localizado los ataquers. A ver, lo veo, boludo. ¿El truquito? ¡¡Ey! ¡¡¡No, no, no! ¡Ah, me aparecía al lado del cojo, boludo! ¡Estaba inquisible! ¡Estaba inquisible! ¡Sí está inquisible! Sí está inquisible. ¡Está inquisible! ¡No, no! ¡Se tiene inquisible arma, boludo! ¡No, no! ¡Está inquisible! ¡Y si vos también tenés arma! ¡Mira! ¡Está inquisible! Invisible Invisible Yo no lo vi ¿Que era invisible con arma? Si Si Sos invisible con arma Ahora si Nos toca atacar a nosotros ¿Cómo te vas a defender? Papu de esta Yo lo voy a reportar encima Pero para Yo ahora quiero ser invisible Bueno dale Y anda boludo con invisible Dale Yo te llevo Dale Bueno dale Voy con la Sofía No se que va con la finca Si quieren yo voy con la Sofía Y lo levanto Andá con la finca Andá con la finca Y que No se A mi Que La finca La finca Ahí va Yo estoy bien peleado Ninguno de ellos De que va No Con que vaya una Sofía También Ah yo me puedo Auto Invisibilizar Si No No tenés que esperar Eso está bueno Invisibilizar también Que truchada Boludo Que truchada Es un test Que no probaron Está testeado en la FIPE Esto eh No se yo lo arrojo ahí De acá me tiro al vacío Si 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 Ay está errando Se rompió Al gordo pasó el arma me parece Empezaba mucho Y ahora aparecí de vuelta en la terraza No No ¿Qué? No estás haciéndolo bien Para Tranquilis Tranquilo Venga donde estoy yo Y tirate acá ¿Viniste a donde estoy yo? Che la voy a levantar a la Yo me tiré como dron Al vacío Che están en el tejado norte Ustedes Nico No importa Es el tejado sur No importa No importa Hay que tirarse o no Ah claro Yo me arrojé como dron Al vacío Ah Ahí me morí Ahí me levantó Bueno ahí me levantó Ahora tirás el dron Tira el dron Al coso gris Y no salgas del dron No salga del dron Hasta que se rompa Y Tarda un rato No Ahí me caigo Y ahora sos invisible e invulnerable Para salir Tira el dron Al Arriba Al arriba Tiralo Y quemalo Que vuelva a caer el dron Que se queme Entonces volvés a la azotea invisible Hay un Virgilio Y hay un Chino Ah pero no tengo arma Si tienes arma No se ve el arma TAKER El problema ¿Cómo es tomar un server Con eso? ¿Qué pasa? Y yo estaba solo en B Truchísimo Pero hay que aprovechar para hacer todos los puntos que podamos Están todos transparentes Pero gana el que le tocan las 3 rondas de ataque